San Crispín y San Crispiano fueron dos mártires cristianos muertos en el siglo III. Estos eran hermanos de una familia noble romana. Murieron decapitados por orden de Aurelio Valerio Maximiliano. Estaban dedicados al oficio de zapateros. Son considerados santos por la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra el 25 de octubre y son los patronos de los zapateros y trabajadores de la piel. El barrio de Mundo Nuevo celebró a San Crispín, patrono de los zapateros. En esta noche asistieron a una misa, escucharon música en vivo y el tradicional torito no faltó en esta velada que organizó la capilla de Mundo Nuevo. Mundo Nuevo, un marido de Mundo Nuevo. Mundo Nuevo, un marido de Mundo Nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!